Hola a todos, soy DomPJC y esto es Assassin's Creed 2 Y bueno, estamos aquí con un truco, bueno, no es que sea un truco en sí, es más razonamiento que otra cosa Pero bueno, estamos al principio del juego prácticamente cuando uno pues descubre lo del arquitecto, lo de las reformas Y cuando bueno, pues ya puede echarle un poco de vistazo a los ingresos, ¿no? del cofre Bueno, si vamos aquí con Claudia, nuestra hermana, y le hablamos, pues nos enseñará los documentos, ¿vale? El libro de reglas, ¿no? por así decirlo Y bueno, vemos el cofre que tenemos, bueno, ahora mismo el dinero actual que tenemos abajo es 26.391 florines, ¿no? Ese es el dinero que nosotros llevamos en el bolsillo, ¿no? por así decirlo Y arriba, como hay un cofre, ¿no? que pone ahora 0 florines, eso es que cada 20 minutos pues genera unos 8.132 en este caso, ¿vale? Capacidad máxima, 32.000 Al principio, yo es que lo tengo esto ya mejorado, pero al principio me parece que te dan como 1.000, como mucho, 1.200, una cosita así Cada 20 minutos y la capacidad máxima es de 10.000 Y son cada 20 minutos, entonces bastante, o sea, es bastante poco, es lo que quiero decir comparado con ahora Nos hemos quedado más o menos con el número, bueno, en verdad no me queda con el número, pero vosotros sí podéis echarlo para atrás Así que ahora vamos a hablar con el arquitecto, que tengo que reformar, pues una sola cosa Lo que me queda, que me parece que era la herrería, si no me equivoco Que sí, por aquí está, el herrero Y lo único que me queda es mejorar, pues lo que viene siendo la última, ¿no? Yo lo que recomiendo, ¿vale? En este juego, cuando llegáis a desbloquear lo del arquitecto, ¿no? Y poder restaurar las cosas y los edificios Es que os vayáis directamente a por lo más barato O sea, primero, abrir todas las tiendas, eso es lo primero Una vez abiertas ya las tiendas, porque os dan una recompensa extra Ya luego puedes terminar con alguna, ¿no? Con la del Sastra a lo mejor, que es la más barata, creo O luego con el médico, o con el mercader de arte, porque la del herrero es la más cara Así que, de ahí que lo haya dejado para la última Y bueno, pues lo vamos a mejorar Por último, 12.000 Y una vez que se haya mejorado, como lo vemos aquí, o mejorado o renovado, como queráis llamarlo Ya podemos salir Y nos aparecerá ahora en pantalla Valor de Monterriogini, 24.000 ¿Por qué? Porque ha habido un extra, ¿vale? Ha habido un extra por completar todo Y, claro, nosotros no hemos dado 24.000 Hemos dado la mitad, 12.000 Pero ha habido un extra, ¿vale? Así que ahora podemos hacer actuar Y vamos a ver el dineral El dinero que nos dan Por cada 20 minutos Que lo podemos ver aquí, aunque aquí es un poquito mejor Antes eran, creo que 8.000, ¿no? Si no me equivoco Y ahora, pues, son ingresos de 10.532 cada 20 minutos O sea, está genial Vosotros dejáis el juego Aquí encendido Y esperáis, yo que sé, una hora Y ya tenéis bastante, bastante dinero Por ejemplo, una hora y 20 Y ya tenéis 40.000 42.000 Ya lo tenéis lleno, ¿no? En una hora y 20 O sea, que podéis poneros a ver dos series, ¿no? O una serie en plan de Águila Roja Que ya sabéis que dura una hora y 20 o por ahí Que es bastante Y bueno, pues, no sé Podéis salir, ¿no? Al cine, a donde sea Y dejar el juego Como hago yo mucho Que es con un truco Que os lo enseñaré No sé, ahora os lo enseñaré Al finalizar el vídeo Que es con unas comillas Pues unir los dos joystick De una forma así ¿Vale? Ahora no lo estáis viendo Pero lo estoy haciendo Y el personaje, pues, se queda así Esto, ¿qué es lo que hará? Primero que el mando no se desconecte por inactividad Y también que la consola no se desactive por inactividad ¿Vale? A no ser Eso se puede también deshabilitar Pero por si acaso Yo siempre lo dejo Así que nada Aquí vemos que Que podemos pillar el dinero Ahora mismo no Porque tengo cero Pero ya está Así que Aparte También es muy importante mejorar Porque nos hacen Un gran descuento En las tiendas, ¿no? Tanto en herrería Como en todas En farmacia En todas, vamos Así que Los recomiendo mucho Para ganar dinero rápidamente Porque yo ahora Cada 20 minutos Voy a tener 10.000 Y ahora, pues, esto Que antes, por ejemplo Me costaba Esta armadura Que la tengo por aquí apuntada Me costaba Esta de aquí abajo Me costaba, pues, 6.000 casi Ahora me cuesta, pues Hombre Tampoco es que sea una diferencia abismal Un 15% menos Pues eso Me cuesta 5.270, ¿no? Pero Hay, o sea Pero me acabo de ahorrar Como 600 700, ¿no? De florines Lo cual me da Para comprarme otras cosas, ¿no? Así que está bastante bien Aparte de que el valor Pues De lo que recibo en el cofre Se mejora También se puede hacer Aparte de que la ciudad Pues como veréis Ya no hay charcos Ni nada O sea, no está tan murienta Como antes Y bueno También podemos comprar cuadros Pero Yo digo Que antes de comprar cuadro O arma O lo que sea Porque eso también beneficia a la ciudad Y nos da un poquito más de dinero Pero es muy poco Yo lo que digo Es que mejoréis Los locales, ¿no? Tanto la herrería El banco Todo Todo Aparte de que si abrís Por ejemplo La iglesia Pues dentro Hay cofres O por ejemplo La torre esa Que no me acuerdo Si era de ladrones O algo También hay más cofres Lo cual te da Unos 600 florines O por ejemplo El pozo Después te pueden meter En el pozo Y ganar otros 600 florines Lo cual no está nada mal Así que nada Este era el truco Espero que os haya gustado Como siempre Y mirad en la descripción Para encontrar más trucos De este juego, ¿vale? Que habré hecho algunos Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Aparta, gorda ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!